Aunque el oficio de paletero está por desaparecer, Don Rojitos se siente orgulloso de ofrecer de manera peculiar paletas y helados. Actualmente trabaja con un carrito de la paletería Freddy en Tlaquepaque, desde donde sale con su producto para recorrer las calles de este poblado conurbado a la capital jalisciense y en donde es muy conocido. El propietario de helados Freddy, Vicente Villegas, señaló que son pocos los paleteros como Don Rojito, que les gusta su oficio y es por eso que el negocio ya está pasando a la historia. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.